Se adjudicó el proyecto de reparación de la avenida Pedro de Valdivia en Concepción y con ello, finalmente en noviembre se dará inicio a la obra. La empresa Pavimento Esquilín realizará los trabajos en la deteriorada calzada. Las obras se ejecutarán en dirección a Chihuayante, en el tramo ubicado entre Esmeralda y Sanders. El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, informó que las obras se extenderán por cuatro meses. Es una inversión con recursos del gobierno regional de más de 1.500 millones de pesos. Nosotros, durante el mes de octubre, se hace el proceso de firma de este contrato para comenzar en noviembre y la empresa tiene 120 días para poder terminar este trabajo, para así en marzo del próximo año ya tener absolutamente reparada esta obra, esta calle. El proyecto que comenzará a ejecutarse en noviembre en dirección a Chihuayante incluirá trabajos en calles aledañas a Pedro de Valdivia como Sargento Aldea. Chihuayante.